Música ¿Qué ha pedido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bueno es un placer saludarlos señores Ya estoy de regreso a full y bueno señores, por acá me metí una pequeña compresilla de oportunidad que dije Ay wey, no me puede dejar pasar y bueno señores, les traigo esa tarjeta de video y van a decir ¿Qué pedido Alcapón? Pero si tenías otra y que, y la música de PC y la habla, bueno ya iremos hablando de eso poco a poco Primero, bueno, la anterior que tengo es la 570, es GTX 570, es la que tengo, es de 1GB, 280MB de memoria Es de, no como si 256 bits o de 312, no sé, no sé, no sé, no me acuerdo muy bien Este, pero bueno, dije, sabes que, vi este paquete y dije, no, está chingón, o sea, si lo dejo ir, pues que wey, no Entonces bueno señores, aquí está, esta es la GeForce GTX 660 Ti, o sea, tela, mamaste, tela y mamaste Con I al principio del mamaste, no es cierto señores, es la 660 Ti, básicamente este viene siendo la 660 Pero más, más che turbo, yo acá explicando con el cuchillo, no, como si fuera a chingar a alguien Vamos a dejarlo aquí, ok, básicamente es, es más, tiene más alto rendimiento que la 660 Bueno, esta es directa de la NVIDIA, recuerden que las, que las tarjetas de video tienen procesadores iguales Pero tienen asembladoras diferentes, bueno, esta es directa de la NVIDIA Hay unos que son de la EGBA, hay otros que son de ASUS, y ahí, etcétera, no Entonces señores, bueno, vamos a empezar con las especificaciones de esta tarjeta Esta tarjeta, como ustedes pueden ver ahí, si es que pueden ver, si no con todo gusto se las voy a leer Las especificaciones son las siguientes, ok, bueno, tiene una, dice, Boost Clock de 980 MHz, ok Tiene la memoria, la velocidad de la memoria es de 6 GB por segundo La cantidad de memoria es de 2 GB, 2048 MB, es de 192 bits GDDR5, este, va en un puerto PCI Express X3 Y bueno, básicamente es lo que les interesa, tiene, tiene 4, 4 entradas Algo muy chingón, señores, de esta, de esta tarjeta de video Tiene 4 entradas, tiene, este, DBI, DBI, D, tiene HDMI y tiene esta madre que no sé para qué es Pero total, se conectan 4 monitores, este, y puedes interactuar con los juegos con los 4 monitores al mismo tiempo Mi esperanza no es comprarme 4 monitores para jugar, ok, te digo que está chingón Pero tengo 2, entonces, pues 2 son buenos, no sé, tal vez meto un tercero y se vuelve algo más, más acá, más pro Pero es que no me cabe el espacio, pero bueno, eso ya lo veremos, ok Aquí está, señores, esta tarjeta de video Y después de que acabe el unboxing les voy a decir por qué fue tan buen trato Porque van a decir, ay Capón, pero la tuya anterior tiene más, más vista de procesamiento Procesa mejor la información, no, ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Bueno, vamos a sacar a las señores de su caja Como pueden ver, de la caja siempre salen más putas cajas Como les encanta el cajerío Ok Vamos a abrir esto, señores Y, ay, güey, a Capón Ok, bueno, vemos que aquí la caja tiene Vamos a ponerla así Trae de este lado Vamos a sacar este pedo Aquí trae sus instructivos Y de instalación, etc Dice, welcome Digo, como quieran los drivers En una capturadora, digo una capturadora En una tarjeta de video lo que conviene es bajar los drivers directitos, señores De la página Para los más actualizados En este caso Eh, pues yo voy a tener que hacerlo Por las maniobras que voy a hacer Pero ahorita van a ver qué es Todavía ven una sorpresa, señores Una sorpresa excitante Ok Ahora vamos a ver la segunda parte Esta Aquí vienen los cables de la capturadora Digo, la capturadora Ching, el pinche al Capón Los cables de la tarjeta de video Tiene, bueno, tiene Este es un adaptador Para, eh DBI De DBI a VGA A monitor normal Para los que dicen Puta, es que mi pinche monitor No tiene esa entrada Y la verga Bueno, generalmente Estas tarjetas gráficas Ya las traen Y tiene esto Que viene siendo para la corriente Ok Que es un adaptador Pero, eh Algunas Las fuentes de poder nuevas Ya traen directo esta entrada Esta más o menos Para que la conviertas A creo que es 12 volt normal A que traen las computadoras Pero ya Las fuentes de poder Es más galletonas Ya traen directo esta entrada La mía las trae Y bueno Básicamente Estos son los cables Nada de especial Nada que diga A esta puta madre Ok Y luego vamos a abrir aquí Y dice Ay, güey El Capón Ahí viene esta pinche tarjeta Señores Esta es la super tarjeta De video Y no más Y no más Su pinche madre Señores Y no más Y no más Tiene Bueno Es el PCI X PCI Express X3 Creo que así se dice No sé qué Bueno, X Puerto PCI Express Y aquí viene El SLI Señores El famosísimo SLI Que qué es lo que hace Este puerto Bueno Este puerto Nos deja conectar Varias Tarjetas de video Otra vez Quieren meter Otra de estas Nuevecita Pues yo creo que Que te sale bien la cosa ¿No? Y van a decir Ay, güey El Capón ¿Qué? No es cierto Es la misma caja Pero no señores No es la misma caja Bueno ¿Y cuál es el chiste señores? ¿O por qué? ¿Por qué ese pedo? Bueno Voy a hacer una conexión De SLI Con estas dos tarjetas Son dos tarjetas iguales Para ver qué tal jala Para ver qué tal queda El rendimiento señores ¿Ok? Y bueno Por supuesto Lo quería hacer en vivo Ay, güey Nada más que pues tengo que configurar Otra computadora Y la chingada Y bla, bla, bla Para poder hacerlo en vivo Y que ustedes vean la instalación Voy a instalar las dos tarjetas Completamente en vivo Para que ustedes la estén haciendo Y platicamos señores Platicamos Eh Cómo me fue ayer en mi viaje Y toda la chingada Y qué pan más hice Que me encontré Que no me encontré Hice algo interesante Si no Este Y etcétera Dudas que tengan sobre las gráficas Bla, bla, bla Ahora señores ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué? Ay, de Capón ¿Por qué no te compraste mejor una 670? Porque luego van a salir Los pinches novedosos De Ah, es que ¿Por qué no te compraste esta madre? O sea, si fuera millonario Me compraría lo que quisiera Pero No señores ¿Cuál fue el pedo? Bueno señores Que entré a una tienda Que se llama Compu USA Y le quedaban dos de estas Realmente yo quería la GTX 670 O la 680 Porque yo había pedido la 690 Pero la cancelé Porque es mucho señores Es una tarjeta de mil dólares Que de hecho la tiene el pollo chucha Pero que es demasiado Dije WTF Son mil dólares Es muchísimo dinero Eh Para una pinche tarjeta de video Y dije No, mejor La cancelé Y me quedé con la mía De ahí entré a esa tienda Compu USA Este Y les quedaban estas dos Y ahí platicando Y viendo Y aquí ya saben Verbeando con la pinche raza Pues vi que era una muy buena oportunidad Y me dejaron las dos En un muy buen descuento Me dejaron las dos Por alrededor de Por 550 dólares Cada tarjeta Este De ahí las vi Creo que en Best Buy Cada tarjeta valía 350 dólares Entonces básicamente Estos güey me descontaron 100 dólares de cada tarjeta Pero si me llevaba las dos A lo que dije ¿Sabes qué, carnal? Toma mis calzones Toma mi camisa Échame unas tarjetas Porque no tengo más lana Y listo, señores Así me las llevé Entonces, señores Vamos a hacer la instalación en vivo Yo creo que la instalación empezará No sé como a las Uff Como a las 3 y media 4 de la tarde Por ahí como quiera Voy a tratar de subirles un video Avisándoles Y bueno, si ya estamos de vuelta Ya saben La de este misa full Pero en vez de jugar Vamos primero a hacer esto Que quede la computadora El mero pedo Y de ahí Jugamos lo que quieran ¿Ok, racita? Nos estamos viendo Cuídense Yo soy Macapón Y nos vemos en un ratito